¿Con qué va? Muy bien por acá. Me alegro muchísimo. Bueno, le contaba un poco a la audiencia de que vas a estar participando de una actividad importante en Buenos Aires. Contanos detalles. Bueno, mira, esta actividad se llama, es el Mercado de Industrias Creativas de Argentina. Es un evento en donde se reúnen diferentes hacedores culturales de distintas áreas, justamente, tanto de las artes visuales, plásticas, la música. Y en este año se ha convocado a tener un espacio especial para la gastronomía. Muchas veces se habla que la gastronomía es cultura, pero no se ve reflejado en los eventos culturales. Siempre está más vinculado justamente al turismo o al ámbito de la nutrición, pero no a los eventos vinculados a la cultura. En este caso me parece un buen paso que ha dado el Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, en este gran mercado, donde van a estar hacedores culturales de distintos lugares de Argentina, donde se van a realizar muestras, espectáculos, clases magistrales, y también lo que va a ser muy importante, todo lo que es networking y un momento para poder compartir y negociar productos y servicios vinculados justamente a la cultura. He tenido el placer y el honor de ser elegida e invitada para representar a Cuyo. Hace mucho tiempo que trabajo con este concepto que la cocina es cultura. Y bueno, he tenido, como te digo, el placer de que me inviten desde el Ministerio de Cultura de la Nación y también de la provincia, porque recibí las invitaciones por los dos ministerios para poder estar en este gran evento. Excelente. ¿Qué días se va a desarrollar? Mira, es del 19 al 22 de mayo, en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, en Buenos Aires. Bueno, en mi caso voy a estar haciendo la presentación junto a Julio Cruz, otro chef de Cuyo, un gran colega y amigo. Nos va a acompañar el señor Gabriel Vivanco. Y vamos a tener una demostración, una clase donde vamos a cocinar transmitiendo nuestra cultura en Cuyo. Bien. ¿Ejemplo? ¿Qué van a cocinar, Ana Paula? Bueno, vamos a comenzar, para mí es muy importante el guión gastronómico en este caso, porque nosotros tenemos que representar a Cuyo. Sí. Entonces vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer una picada, una gran picada al principio, donde vamos a hacer un recorrido por las fincas, los puestos, por los productos que nos otorgan nuestros oasis productivos, pero vinculados justamente a la raíz. Entonces vamos a tener una picada, donde vamos a manifestar todos estos productos. Luego, Julio va a hacer un plato por San Juan, que va a ser la punta de espalda, y yo he elegido el chivo, ya que fue la carne elegida en el foro gastronómico de nuestra provincia. Sí. Segunda vez como carne seleccionada. Voy a trabajar un chivito en doble cocción, por supuesto con vino. También voy a utilizar la guarnición Antiguos y Nuevos Sabores. Voy a tomar como rescate un alimento encontrado a orillas del río Atol, que fue la quinoa por la yiglia. Entonces voy a trabajar con sabores prehispánicos encontrados en nuestra región, y quiero unir también lo que es los Andes, el camino del Inca al Capañac, en nuestra zona, y otro producto moderno, nuevo, actual, sería contemporáneo, que va a ser este chivito de cocción. Y por último vamos a presentar en conjunto un postre que va a tener frutas, helado de pistacho, y va a tener un vino de flores. Ese va a ser el resultado final. Por supuesto vamos a estar trabajando con vajillas también representativas, una vajilla de Mendoza muy conocida y que estuvo en nuestra zona también, en San Rafael, que es la vajilla Colvo, que es una vajilla de diseño. Y tenemos, además de tener la mejor canasta productiva del país, los mejores vinos, el aceite de oliva, tenemos una vajilla premiada y que es destacada y usada por los mejores cocineros. Así que creo que vamos a tener una buena muestra, una buena muestra de nuestros productos y un recorrido desde los productos más cotidianos y de la finca hasta cerrar con un postre gourmet. Qué bien que se escucha todo lo que has explicado, qué bien representada que va a estar la región de Cuyo. Bueno, esperemos que sí, creemos que estos espacios hay que aprovecharlos, y acá el concepto no es la receta, el concepto es promocionar nuestra cultura a través de los ingredientes e invitar a que todos quieran viajar a nuestra zona, creo que somos embajadores culturales. Estoy muy feliz de que nos mencionen como hacedores culturales. Qué bueno. Así que bueno, un placer, estoy muy muy contenta realmente. Me alegro mucho, entonces, recordanos cómo se llama el evento y qué días se va a desarrollar. MICRA, Mercado de Industrias Creativas Argentina, se va a desarrollar entre el 19 y el 22 de mayo en el Centro Cultural Kirchner. Bien, y quiero resaltarle a la audiencia de Dial Radio TV que bueno, has recibido la invitación a nivel nacional y provincial, ¿verdad? Eso hay que destacarlo. Sí, sí, la verdad que cuando llegó la invitación, en el momento de emitir los pasajes, tuve que explicar que tenía dos invitaciones para no recibir los pasajes, así que estoy muy contenta. Y otra cosa que quería decir es, ¿a qué dos hacedores culturales tengan la posibilidad de entrar a la página web, al sitio donde está MICA? Porque cada uno puede subir su portfolio de forma gratuita. Hoy me tocó a mí, pero el próximo MICA puedo buscar a los hacedores culturales. Entonces, buscar ese camino, trabajarlo para estar presente en los distintos lugares. También me pongo a disposición de los colegas que les interese que llegue alguna propuesta o si necesitan algo que pueda ser útil en ese mercado, voy a poner mi teléfono a disposición, lo pueden dar libremente. Entonces, mi intención es que realmente quien necesite algo que yo pueda ser útil en ese espacio, realmente quiero ser un vínculo. Qué bueno, qué bueno que ofrezcas ese conocimiento y esa cultura que tenés para lograr lo que estás buscando, que de a poco se va logrando, ¿verdad? Sí, totalmente. Para mí es un objetivo muy importante que la gastronomía se reconozca como cultura, pero no solamente en las palabras, sino que se pueda, que esté presente, como en distintos países, en los eventos culturales. Bien. Bueno, aprovechamos esta charla que tenemos contigo. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Ana Paula Gutiérrez. Ella es cocinera regional y hacedora cultural, y nos estuvo contando sobre este evento importante que va a formar parte tras una invitación que recibió a nivel nacional y provincial. Se trata de Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que es del 19 al 22 de mayo, y ella estará representando junto a su equipo a la región Cuyo. ¿Nos podés hablar un poquito, aprovechando, decía esta charla contigo, sobre el Foro Regional de Ciudad, Comercio y Turismo de Malarue? Sí. Bueno, actualmente también trabajo en Malarue, entonces tengo una vinculación importante con ese departamento que tiene mucho que ver con mi origen, con mi infancia también, y pertenezco también a la Cámara de Comercio de Malarue, y estamos elaborando, desarrollando un foro en donde se va a trabajar, esto está organizado por CAME, que es también la Cámara de la Mediana Empresa, vienen oradores a nivel nacional, y lo que se va a desarrollar es la vinculación que tiene el comercio, el turismo, pero en el marco del comercio a cielo abierto, de una ciudad que se prepara para recibir al turista, una ciudad con una planificación urbanística, amigable, y con un diseño pensando en el bienestar de aquellos que visitan nuestra ciudad. Creo que va a ser un foro muy importante en los oradores que van a estar participando, y consideramos que en la zona sur, nuestras ciudades y los prestadores, tanto de servicios turísticos como los comerciantes, pueden enriquecerse con estas charlas y con estos intercambios. San Rafael es un departamento que tiene una ciudad muy linda, que ha estado trabajando justamente con una línea, y es una ciudad que ha crecido y que está muy hermosa para nuestros turistas, y que consideramos que la zona sur tenemos que prepararnos de la misma manera, es por eso que Malargo tomó la decisión de poder realizar este foro. A nivel provincial ya se han realizado creo que tres foros similares, uno en Luján, uno en Guadalcán, uno en Ciudad, y también se hizo en San Rafael hace unos años, y ahora este foro viene a la ciudad de Malargo. Así que invitamos a todos aquellos que estén interesados en el desarrollo del turismo y el comercio, y también para poder conocer a referentes de estas entidades. ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Hola? Hola, hola. Sí, sí. ¿Cuándo se va a realizar este foro? Se va a realizar el día 24 de mayo, de 9 a 17 horas, en el Centro de Congresos de Saúl, pueden encontrarlo en la página de la Cámara, las inscripciones, o en la página también del Centro de Congresos. Es totalmente libre y gratuito, y bueno, también la idea es que los que quieran quedarse esa noche, el 25 de mayo, aprovechar el feriado y visitar Malargo, que está muy lindo. Bien. Ana Paula, ¿querés agregar algo más? Si no te despedimos. No, con eso está bien, invitarlos entonces al foro regional, invitarlos que puedan conocer un poco más de Mica, y también recuerden que viene la Semana Patria, así que todos a hacer las comidas regionales que más les gusten, el docro, pasteles, a disfrutar en familia con los sabores que nos dan identidad. Muchas gracias. Gracias a vos, mucha suerte, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paula Gutiérrez, con ella estuvimos charlando, sí, cocinera regional y hacedora cultural, nos estuvo hablando de un evento importante en el cual va a estar participando precisamente en Buenos Aires, y además los invitó a ustedes a un foro que se realiza sobre comercio y turismo en Malargo.